24 horas en realidad. Sí, dobló como la sinicienta, se transformó en el carro en zapallo. No, 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 bueno, hubo un criterio de colocar el reloj en la ocha vez de la municipalidad y después hubo gente que se quejó porque, bueno, había una ordenanza que establece que ningún objeto puede estar puesto a, no sé, un metro cincuenta de la pared. Y la municipalidad, bueno, un poco amedrentada por la queja de los vecinos, o de dos o tres vecinos, porque en realidad estamos parados aquí, vemos que pasa todo el mundo y le saca fotos, qué sé yo, da la orden de que lo retiremos, o sea, quieren que lo movamos y en realidad es un lío, directamente lo sacamos, lo llevamos a taller para embalarlo y llevarlo el martes si se le entrega al presidente de la nación. Lo que te quiero decir es que me parece que no estuvo bien manejado el tema, existen las ordenanzas que son para cuestiones que son permanentes, pero cuando es una cosa que es provisoria, momentánea, uno le puede colocar una valla alrededor, de hecho, si la vereda tuvieran que repararla, colocan una valla y listo, para que la gente no se tropiece. O sea, hablábamos recién, hay una ordenanza que dice que no se pueden ocupar los espacios públicos, pero vos podés ocupar tranquilamente la plaza Pío León con la Feria del Libro y estás violando una ordenanza. No, no estás violando una ordenanza, lo que estás haciendo es ocupar un espacio para una exposición temporaria de dos días. Entonces, esto creo que no estuvo bien manejado por ese lado y punto. O sea, no se explicó bien la situación y nada más. Ahí están colocando una valla y es lo que deberían haber hecho ayer. Entonces no habría habido ningún problema porque la gente no se hubiera crejado. ¿Tienen que ir a nacer con el reloj? ¿Lo van a sacar? Lo sacamos ahora al mediodía y lo llevamos para embalarlo y listo. Se vio muy enojado peleando incluso con Dargo Leal. Sí, sí, porque no comparto el criterio con el que ha manejado la Dirección de Relaciones Institucionales de la MUNI la situación. Yo lo hubiera manejado de otra forma. No soy yo municipalidad, así que hay que lo manejen ellos. No quisimos generar con el reloj un problema, simplemente quisimos generar una cosa linda de traerlo acá y que la población lo viera y conociera qué cosa es. Pero bueno, incluso recién una señora nos preguntaba dónde dice que lo regala Jesús María y es un error que vimos y le vamos a modificar el cuadrante. Ya lo hablamos ayer con el Intendente Frieza y también él lo observó, como también ya lo había observado el Intendente ese tema. Se le va a poner el reloj del Bicentenario de la Independencia, Jesús María a la Presidencia de la Nación. O sea, le vamos a modificar eso. Así que viste que sirve exponer esto. Pero sirve porque a veces los que fabricamos cometemos errores o se nos pasan cosas y la gente lo ve. Entonces yo creo que fue muy bueno tenerlo acá, por más que dos o tres habrán que dejado las satisfacciones que a la mayoría les gustó. Y bueno, repito, esta no es plata que gasta el municipio. Eso lo quiero aclarar porque ayer en la página de la radio también lo plantearon. Yo puse, soy el dueño de la empresa y me consta, porque soy yo el que tomó la decisión de que la empresa le regalará este reloj a la Municipalidad y a la Ciudad de Jesús María para que la Ciudad de Jesús María sea la que se lo regale a la Presidencia de la Nación. Repito, no al Presidente de la Nación, a la Presidencia de la Nación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.